Música 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 No te detete, te va a ser de que nacen tu oico Y paja te sienpo poxuma, se de que oñe ere iba Porcelón, pues potiva, con ene de mi de co Ma era pesante ya poco, con ambas es sin motivo Jaopeo y pello poiru, la culpa va a ser de co Jaopeo y pello poiru, la culpa va a ser de co Oh, pa caray, no voy a ser de que nacen tu oico Jaopeo y pello poiru, la culpa va a ser de que nacen tu oico Ja, ningun sombrero piri Jaeprimo colugo y sombrero calanda Sombrera serendu, as son brillante a perseguir Sombrera serendu, as son brillante a perseguir ¡Suscríbete al canal! y yurugo punta vino, oye carro saco de a ese coi ya te paba que vayari vayuker este mato ni guasugo, paiteja guayipa este miyo yo ya se va, oh guadalo y conimba tu pasencha peiaba, un mimi reiña po pen con la sequeira va a ver, solo o guio ya voy chupé eicaixa espinoza, naipa cujaixa lecaya seoma evapuca, ixas emoyimba para capo cura que iba, caracoto corojo pa orquesta ometame, puijare asesoro si celoso lo asesoro, si celoso mas a ver y tu que ya poise mas ayer ya me da ese con la formante ajajaja mol mol ame hoy go hagin bae tebe monga gen tiukurye ipua apenda iktu yo putare ika maj mapo hanohara peten ipo mohen baby mal ame ku nekatu yo piyo le imba se A gruta vaya a gruete o ñangu o cacuá Paeteje y oreve tu mordul no pierda Kuko mao paixaguaba y yurure lo jopu Haku eva tanibube un bu mianga y pichu Ipopo jimita pofasa Kuko ejako e bereba y bepe Pero yehú la giejo se engoveron la gicure macatú Tebe ta habento y paco va mío ya veré Esa quema la luz se los bendicu ya llegue El catorce de diciembre con el tiso lo llave Ocapu a ose ocape la turbor y ya hué Innocente nepo naba cocurada pa' su son Xeraquiteron huaycha a rubia a eto Iepy Yipt A zurbes Iñapurrika tuje i makuka japente gupu Olluuala lugo ibe iñangá pero goawaysu A cuarenta ombos de la isla no te buscan Un molino con la teada se duro en agua Uerere o pabe uva a gaite pero seguí La cuco ayerere o vayante a voy Najin hay se le dujara temo conto y ni vixín Coyabu o mo punaba tapisán yurubay Coyabu o mo punaba tapisán yurubay Esta hoy se contempo, mi ta cuñal to'y pota Y el bebé no se tu llama, maimite se se gusta De sanguideña se engoro, maimite cunde salva Mi ta cuñal to'y come, de bolsillo le jo peca Mi ta cuñal to'y come, de bolsillo le jo peca Música Mueñite guirinan debe, de joque en bajo Es que leñe prendero, o bañe yunga y toco Mueñite guay conservada, por ma que membreta Es que vete y membre, ya guapi lucha guata Es que vete y membre, ya guapi lucha guata Música Música Mueñite guirinan debe, de joque en guanta Música 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 Otro capitán de cuadro Música 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 Dime linda mariposa, donde vas tan solita Si buscas algunas rosas, yo lo tengo una bonita Ven conmigo yo te quiero, pa cuidarme el rosal Ay yo tengo para tu amigo, ay yo tengo para tu amigo, ay yo tengo para tu amigo, pica flores y el sorozal Ay yo tengo para tu amigo, pica flores y el sorozal Música Música Dime linda mariposa, quiero verte ya volar, entre rosas y margaritas, que perfuma mi hogar Música Ven conmigo yo te quiero, mi jardín, mi jardín te quiere ver, mariposa del ensueño, yo te espero al amanecer Ven conmigo yo te quiero, mi jardín te quiere ver, mariposa del ensueño, yo te espero al amanecer Música Música Ya no me vuelvo más a enamorar Pa' no sufrir ninguna decepción, pa' no sufrir ninguna decepción Música 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 Muchos amores ha tenido Ramón, pero una sola la que le conquistó El muy confiado le entregó el corazón, pero la ingrata por otro lo cambió Música 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 No te enamores Ramón, no te enamores, pa' que no sufra ninguna decepción No te enamores Ramón, no te enamores, porque te queda Ramón sin corazón No te enamores Ramón, no te enamores, pa' que no sufra ninguna decepción No te enamores Ramón, no te enamores, porque te queda Ramón sin corazón Música 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 Oye, que iba, si el corazón somos muy grande, lo va a rendar en mí. Algún día me mando algo de mi agua, de mi clínica. Vete, viernes, caro, peña y meloña, dí de mí. Música Música Amocuara, que hoy que va, si el corazón somos muy grande, lo va a rendar en mí. Música 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 Pambajé, ukebáren y goce la farra Mi se gusta, música mita cuña Mocleba se perdición, hoy copete y diversión Oga y pupecatuín, pa' semita y chulita Perdeí esa ocasión Reselado, peamajé Conocé, cazón, buque Ajeta, la cariaca, y su hicuera 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 Hoy mal alcahuetera, y en boya manera Ej, se les ha dejebo y Ose, se vuelo jorí Ej, se le ruho y Are con en baena Vete, y rubia, cura Y cuantanico, añete Oje, no hay mapla, este Ajeta, la cariaca, y su hicuera Ajeta, la cariaca, y su hicuera Ajeta, la cariaca, y su hicuera Ajeta, la ajeta, y su hicuera Ajeta, la cariaca, y su hicuera Ajeta, caramelo Ajeta, y su hicuera Ajeta, la cariaca, 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 y su hicuera